Muy bien, estábamos platicando de los altares, que ahorita que ya viene la fecha de Día de Muertos, ¿hay algo que se haga especial? ¿O es como nosotros lo hacemos, la flor de cepazúchil, lo que les gusta al difunto comer, la vela? Tal cual, las tradiciones mexicanas allí están muy claras, nada más es bonito de repente tener un poquito más de información sobre los niveles, qué significan los niveles, si es de tres niveles, de nueve niveles, los altares, de tres niveles es cielo, infierno y tierra, de nueve niveles son los nueve niveles del Mictlán, y bueno, tiene muchos significados. Pero lo más importante aquí sería que en México estamos muy conscientes de que las ánimas siempre nos acompañan por su deseo, y por su voluntad y deseo, así nos dice la palabra nahuatl, y tanto así que cuando salen de Aztlán todas las tribus nahuas, los que vienen dibujaditas es un número y lo que dicen la tradición es otro, porque la última, la que venía junto con todos nosotros, es una raza etérea, que son las ánimas, que siempre van con nosotros, ¿no? Entonces esas nos acompañan todo el año, pero en estas fechas, dícese que se abre ese portal donde podemos comunicarnos con ellos, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Y pues nosotros por eso los recibimos con flores, y con su comida favorita, y con el tequilita, y con el mole, y eso pues nada más aquí en México, maravilloso, no estamos tan conscientes de las ánimas. ¡Ay, qué precioso! Oye, otra cosa que me vino a la mente, ¿qué es la geografía sagrada? Ah, buenísimo, buenísimo ese tema. Es curioso que cuando hablamos del ser humano, que nos creemos perfectos, y sí, somos muy, físicamente, la madre tierra nos da una perfección, decimos que aquí está nuestra nariz, no que tenemos un accidente humano, ¿no? O aquí está nuestro codo, ¿no? Un accidente humano. No, todo está hecho por y para... Y de la tierra siempre decimos que tiene accidentes geográficos, ¿no? Pero no, la tierra es sagrada, y cada montaña, cada lago, cada mar, está en una posición sagrada que nos está diciendo algo. Igual tiene sus ejes perfectamente definidos. Y entonces cada ciudad, cada pueblo, sus calles, su arquitectura, como están puestas, es un lenguaje de la tierra, ¿no? Nosotros construimos, pero construimos inspirados en lo que nos dice, ¿no? La inspiración, pues es la madre tierra la que nos está hablando. Y entonces, por ejemplo, la Ciudad de México está todavía muy claramente dividida en cuatro cuadrantes, ¿no? Como lo fundaron los aztecas. Si la quieres ver, pues échale una vuelta a todo el periférico, ¿no? Date una vuelta observando y verás muy claro los cuatro cuadrantes. Pero Regina, en especial, por ejemplo, nos enseñó cuáles eran las rutas masculinas y femeninas de la ciudad. Hablando de Regina, estás hablando de esta mujer. Regina Teucher, sí, claro, perdón. Regina Teucher, que la información de ella nos llega a través de Velasco Piña, ¿no? A través de su libro, este, 2 de octubre no se olvida y otros muchos escritos. Sí, que no lo encuentro. Maravillosos libros, ¿no? Pero entonces aquí Regina nos enseña cuáles son las rutas masculinas y femeninas. Pero son muy claras. La ruta masculina es de Chapultepec al Zócalo y es donde, si se dan cuenta, la gente va a gritar, a enojarse y a lo masculino a decir, esto no me gusta y que me va a gritar, ¿no? Ese es el lado masculino. Las manifestaciones que tanto. Y si vas a rezar, nunca vas a reforma, sino vas de Tlatelolco a la Villa, ¿no? Que es a donde la ciudad de México, la energía es para venir a orar, vencado y va a pedir. Entonces, uno está del lado sur y otro está del lado norte, ¿no? Todo está perfectamente diseñado. Clarísima, la ciudad de México es muy obediente. Bueno, todas las ciudades, ¿no? Esto de la geografía sagrada puede ser muy claro en ciudades europeas como París, ¿no? Que es totalmente circular. Como Berlín, que está dividida y es donde se ha hecho el muro y donde hay un chakra ahí de conjunción y de encuentro, ¿no? Bueno, en la ciudad de México se encuentran los cuatro ejes, los cuatro rumbos y el centro, ¿no? Y los nahuas mexicas, pues, seguimos súper conectados, que vamos a danzarle al norte una energía, al sur a otra, al oriente a otra. Al poniente a otra y en el centro a otra, ¿no? Que son nuestras obligaciones de ir a danzar. No, no, no. Es que hasta ahorita que lo explicas de esta manera tan sencilla, o sea, no me lo podría yo haber imaginado de otra manera. Está clarísimo. Y bueno, la tierra, pues, tiene su eje norte y sur. Sí. Muy específicos. Pero tiene dos ejes fundamentales, ¿no? Que son los dos triángulos sagrados que hay en la tierra, que es el de la India y el del México, ¿no? Eso sí es cierto. Antes, como decían, para tener más conocimiento espiritual o así, vámonos a la India, ¿no? Sabiendo que en México hay tantos, este, pueblos mágicos, centros energéticos, que abrimos y decimos, es que nuestra cultura es más que basta. Es súper rica, poderosa, la podría llamar. Desde el país que tenemos, este, las estaciones que tenemos, no tenemos un frío como en Canadá, o sea, tenemos todos los, ha habido y por haber, climas, este, vegetación, o sea, son los privilegiados. Cuando los dioses se repartieron la tierra, ¿no? Dijeron. El dios del mar. México. El dios del mar escogió una tierra sagrada porque era una tierra entre los grandes cuerpos de agua. La telanesáterle significa agua, agua. Entonces, los plantes. Y entonces, para donde gire la tierra, aquí siempre va a haber unas condiciones maravillosas, ¿no? Y lo acabamos de ver con el huracán Patricia, que fue maravilloso porque... ¿Cómo ves tú esa experiencia? Pues que el Valle de México, ¿no? Está hasta arriba de las montañas, como montado, como una joya preciosa, un chalchihuite montado. Protegido. Rodeado y protegido, no por las bardas humanas, sino por las montañas de la tierra, ¿no? Por la madre tierra. Entonces, es el mero, mero Valle del Anáhuac, metido dentro de un triángulo. Entonces, no es que digamos, somos el ombligo de la tierra por ego, ¿no? Exacto. Por sencillitos. Si ves la geografía sagrada, allí está el centro femenino, ¿no? Lunar, el solar está por allá por Sudamérica, y tiene sus chacras de Europa, o sea, toda la tierra es sagrada. ¿Qué me darías tú? Tu nariz, o tu oreja, o tu codo, o tu dedo, nada, ¿no? No. Todo es sagrado, pero cada parte tiene su función. Y México como uno de esos dos triángulos, que es el del Tíbet. El de México, pues son los ejes donde esta energía va y viene, ¿no? Donde crece la energía. Ay, no, se me hace todo este tema, mamá. Y entonces viene el huracán a hacer una limpieza, nos reunimos todos en oración, y eso pues yo creo que influye, pero definitivamente la Sierra Madre Oriental y Occidental, en la Sierra Madre, pues detiene como detiene todo, ¿no? La propia Madre Tierra protege este sitio, ¿no? Fíjate que yo creo que son también expresiones que necesita nuestra Madre Tierra darnos. O sea, así como también vienen los terremotos, o sea, necesita manifestarse de una manera u otra. Igualito que nosotros, tenemos un sistema circulatorio, metemos aire, ¿no? Entonces lo mismo, las nubes, el viento, los ríos, todo eso son los sistemas como la Tierra se cuida, no son accidentes geográficos, ¿no? Y entonces el huracán viene a limpiar, el dios huracán es el que venía así a darnos una lavada, y el terremoto se... Pues es la Tierra cuando de repente dice, ay, ya, aquí, ya, aquí tenés esto, ¿no? Ajá, a ver, ya, vas, sí. Y se cae lo que se tiene que caer, ¿no? Ay, no. Y se queda en pie lo que se tiene que... Se queda, se tiene que quedar en pie, y maravilloso porque los últimos temblores que han sido fuertes, pues creo que demuestra que estamos un poquito más conscientes porque ya no hay tantas muertes ni tanta destrucción, ¿no? Como lo fue en el 85. Como lo fue en el 85, que fue ese lapso entre 68 y este 2015, ¿no? Que hemos estado limpiando, 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 limpiando nosotros y la Madre Tierra, hemos estado elevando nuestras conscientes ciencias, abriendo los ojos, ¿no? No. Recuperando, pero entonces tenemos que ser un poquito más conscientes en recuperar lo náhuatl, o al conocimiento de nuestra tierra, que lo traemos en la sangre. Y para recuperarlo, ¿quién mejor que nuestro hermoso SeaCatol, más Ewalinsti? Este nos va a compartir el aprendizaje. No olvidar la conferencia este 21 de noviembre, ya en tu página, que ya acabamos de mencionar. ¿Va a poner todos los datos? Me encantaría, en verdad, de corazón, Gus, volverte a tener aquí con nosotros, que desarrollemos otro tema, porque de esto es lo que nos tenemos que nutrir hoy en día, de conocer a nuestros ancestros, nuestro linaje, de dónde venimos, y todo lo que podemos potencializar hacia nuestras vidas, hoy en día. Y sin olvidar el rol femenino importantísimo, porque las mujeres tienen el conocimiento y el poder escondido, pero ahí está, ¿no? Ay, amigo, me honra tenerte aquí. Igualmente, gracias. Muchas gracias por acompañarnos a este, su programa Nueva Mujer. Los espero, como siempre, cada 15 días. Viridiana Delgado. Viridiana Delgado. No, 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 no. No, 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 no.